El cabeza de lista de sociedad civil y democracia por Ourense, Enrique Martín Maqueda, se reunió con representantes del movimiento vecinal de Ourense en la sede de la Federación Limear. Lo hizo para explicar su programa electoral y exponer los objetivos de gobierno del candidato a la presidencia de la Junta, Mario Conde, que precisamente hoy cerraba la campaña con un acto en el Hotel San Martín de la Ciudad. Martín Maqueda pidió el voto de los orensanos para cambiar el rumbo que el PP pretende dar a la comunidad gallega. Apeló especialmente a los desencantados con la clase política, que son muchos, como lo reflejan las encuestas. Martín Maqueda criticó la hipocresía de los que utilizan electoralmente las imputaciones judiciales de cargos de los partidos y el retraso con el que se ha informado de la finalización del plazo para votar por correo.